La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 25 de enero del 2022, martes de la tercera semana del tiempo ordinario, fiesta de la conversión de San Pablo. Viajando hacia Damasco, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino a San Pablo y lo eligió para que lleno del Espíritu Santo anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los Gentiles. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los Gentiles. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los Gentiles. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los Gentiles. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los Gentiles. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los Gentiles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los Gentiles. Himno Con presunción de bélico soldado, galán sale feroz Pablo atrevido, que si ahora en la cuenta no ha caído, caerá muy presto del primer estado. ¿A dónde, Pablo, de soberbia armado, para quedar con una voz vencido? Seguid las letras. ¿Dónde vais perdido? ¿Qué habéis de ser doctor del mayor grado? Aunque valor nuestra persona encierra, no es bien que nadie contra Dios presuma. La iglesia espera vuestra docta suma. Mirad que no sois vos para la guerra. Dejad las armas y tomad la pluma. Amén. Sé en quien he puesto mi fe y estoy seguro que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado. Antífona del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrujo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti. Y velando, medito en ti. Porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas, canto con júbilo. Mi alma está unida a ti. Y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sé en quien he puesto mi fe. Y estoy seguro que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado. Pablo, te basta mi gracia, que en la debilidad se muestra perfecto mi poder. Antífona del cántico, toda la creación alabe al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejército del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santo y humilde de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Pablo, te basta mi gracia, que en la debilidad se muestra perfecto mi poder. La gracia de Dios no quedó infecunda en mí, sino que su gracia permanece siempre en mí. Antífona del Salmo 149. Alegría de los Santos. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de los filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La gracia de Dios no quedó infecunda en mí, sino que su gracia permanece siempre en mí. Lectura breve Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos del 16 al 18. Me he dejado ver de ti para hacerte siervo mío y testigo de la visión en que me has visto y de otras que te manifestaré. Yo te sacaré de todos los peligros que te vengan de tu nación y de los gentiles. A estos te envío ahora para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y su parte en la herencia de los justos. Responsorio breve Tú eres un instrumento escogido, Apóstol San Pablo. Tú eres un instrumento escogido, Apóstol San Pablo. Predicador de la verdad en todo el mundo. Apóstol San Pablo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tú eres un instrumento escogido, Apóstol San Pablo. Celebremos la conversión del Apóstol San Pablo que de perseguidor pasó a ser un instrumento escogido, antífona del cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libre de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos la conversión del apóstol San Pablo, que de perseguidor pasó a ser un instrumento escogido. preces, demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo, el coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios, que has iluminado al mundo entero con la palabra del apóstol San Pablo, haz que quienes recordamos hoy su conversión, imitando sus ejemplos, anunciemos el evangelio al mundo y seamos así testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleva a la vida eterna. Amén.